muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno pues de casi nada pero bien vamos a ver la clave para el siguiente paso en lo que nos interesa que es bitcoin porque ya hemos visto cómo se han manipulado los mercados lo que decíamos cuidado al primer movimiento que normalmente no suele ser el correcto se ha ido todo para abajo y después ha hecho chup era lo lógico es decir si cumplen con la previsión el mercado se va a ir arriba y va a seguir el camino que tenía pero el mercado a pesar de querer seguir el camino que tiene tiene una serie de soportes de resistencias de cosas que tiene que pasar y de momento bueno pues está ahí intentando y sigue con el mismo esfuerzo necesita porque el impulso que teníamos alcistas estaba acabando lo que ha pasado hoy con power es un poco palomito bueno pues le puede dar un impulso mayor pero volvemos a lo de siempre todo impulso tiene un retroceso eso no lo debemos ni olvidar ni por un segundo bien decía cicerón que cada uno practique el arte que conoce es decir zapatero a tus zapatos y zapatero no es el mejor ejemplo pero bueno al final yo os digo además no solamente lo que lo practiques sino que lo disfrutes y que lo des a conocer y que lo monetices copón que tenemos una oportunidad que no hemos visto como nunca entrar es poner tu habilidad y poder monetizarla te dará más o menos no importa pero todo suma fijaros lo que ha pasado con la libre y creéis hay amigos han ganado el recurso y disparado bueno otra cosa importante para los no creyentes o los no decir los indecisos no y a ciclar que en el juego de la vida antes de poder obtener algo es necesario invertir algo es decir el que no hace nada no recibe nada y eso es seguro comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita que es totalmente gratis no os van a cobrar nada bueno el movimiento de bitcoin está bien es interesante pero fijaros vamos a verlo en diario y ahora vemos las claves vale del movimiento es un 1.86 por ciento el movimiento del sp 500 es un 1.47 por ciento en este momento es decir esos movimientos muy similares en teoría el bitcoin debería de moverse más allá pero claro también lleva un movimiento importantísimo mucho ojo porque el sp 500 entra ya dentro ya está dentro de una zona de resistencia pasando los 4.100 es una zona de resistencia hasta la zona de 4.200 aproximadamente vale que tenemos aquí en estas zonas de apoyo antiguas y en estas zonas de resistencia vale más un poquito más actuales pero bueno que ya llevan un tiempo la última vez que se intentó alcanzar ese objetivo fue el 13 de diciembre y la vez anterior estuvo aquí en septiembre entonces bueno tener esto muy en cuenta en el sp 500 el rsi todavía tiene margen más que de sobra sí que cruzó esta zona así que podemos quitarnos de en medio por ejemplo esta línea este con un toque aquí toca aquí toca aquí la paso se apoyó y rebota o sea que eso es buena señal pero no es una señal definitiva es decir tenemos que pasar esta zona de resistencia aunque podamos tener dos días tontos y luego ya iremos viendo qué pasa con bitcoin bitcoin en principio dentro de esta banderita alcista en la que está estaba es una bandera de toros igual que esto fue una bandera de toros esta es otra en la cual está acumulando más por encima de la ruptura de la línea de tendencia además de la línea de tendencia principal es decir no estamos acumulando por encima de esta otra que era un poquito el primer objetivo no es que se está acumulando por la principal eso es bueno para un movimiento más grande del que estamos para mí ya sabéis que pienso que el objetivo está en la zona de 25.000 inicial y una vez que lleguemos ahí en función de cómo respondamos y que como esté el mercado quizás podremos ir a objetivos más más ambiciosos en cuanto a las al siguiente movimiento cuál es la clave o cuál creo que es yo la clave en la que nos tenemos que estar fijando desde ya vale pues hombre yo creo que conociendo como yo hago como yo trae o ya lo sabéis está aquí vale toque 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 seremos capaces de romperlo o no ahí hay una clave muy importante porque y porque es importante porque fijaros que ya nos hemos apoyado una y dos veces aproximadamente ahí en la tercera pero bueno vamos a comportarlo como una vez y dos veces dos zonas que nos hemos apoyado en 54 horas la próxima vez que nos vamos a apoyar si no hemos tenido fuerza suficiente es posible que lo perdamos y ya caigamos un poquito más un poquito pues un poquito puede ser un muchito puede ser un quién sabe cuándo no eso ya lo iremos viendo pero importante vale a tener en cuenta esta ruptura si rompemos está arriba pues volvemos a generar divergencia volvemos a subir y hoy bienvenido sea a ver si llegamos a esos 25.000 que estamos buscando por la parte de mediciones vale vamos a hacer una medición pequeña en el corto espacio de tiempo porque bueno esto es un objetivo del corto espacio de tiempo entonces este retroceso que hemos tenido aquí tiene un objetivo al alza si vamos a verlo me pongo desde ese mínimo hasta este máximo y me está ahí y me está diciendo que el objetivo está entre 24 mil 460 y 24 mil 800 aproximadamente al de si lo ajustamos más a lo mejor podemos verlo incluso un poquito mejor si veis porque no está bien ajustado aquí esto tendría que venir aquí y esto si lo leo ahora me está diciendo que está entre 24 mil 600 y los 24 mil 878 vale tenemos ahí un margen eso el tp1 el tp2 ya está por encima de 25.000 vale acercándonos a 26.000 acercándonos no incluso superando 26 mil vale entonces bueno está bien creo que esta zona es una zona objetivo clara que deberíamos de llevar pero de este retroceso el siguiente impulso si cumple podremos pensar en objetivos más altos cuál era cuál era el objetivo de este retroceso que había aquí por ejemplo vale para que veamos un poquito por si probabilidades vale tenemos un mínimo aquí y un máximo en estas dos mechas teníamos un tp1 en esta zona que es la que está haciendo de soporte ahora mismo tonal de mínimos y un tp2 en la zona de máximos tatatata vale bueno si lo volvemos a pasar es bastante probable que vayamos a ese tp1 de la medición de este retroceso que acabamos de hacer ahora es decir a lo que sería el tp3 vale más o menos clavado de este ante retroceso anterior vamos a ver si se cumple vamos a tener mucha paciencia pero la clave vuelvo a insistir está en esta ruptura que tenemos aquí también lo podemos ver en el alert que también le podemos tirar su línea de tendencia y de momento vemos como sí que hemos vamos a hacer doble clic para verlo y ponerlo un poquito mejor al toque el toque estamos romper no hemos podido rompiendo esto bueno pues veremos a ver ahora de momento mientras no volvamos a perder la línea de puntos rojos caer y perder la línea de puntos verdes que es la que nos lleva a sendas más negativas vale a zonas en las que podemos bueno pues tener la fuerza bastante por los suelos aunque la tendencia de máximos ya vemos cuál es si la rompemos pasa exactamente igual que en este caso si conseguimos romperlo oye pues vamos a sendas un poquito más arriba que volvemos a generar lo dicho una divergencia más grande ya en cuatro horas en diario bueno pues estamos bastante bien yo creo yo creo que estamos acumulando en una zona bastante interesante los movimientos de d de volumen están bien vamos al vele x para verlo en diario pero deberían de subir fijaros vamos a ver mañana me interesa mucho el movimiento mañana porque claro hasta que no cerremos el día no tenemos el completo el movimiento de hoy entonces mañana veremos el movimiento de hoy esto es como papá cuando vamos a comer pan de hoy mañana hijo mañana pues eso aquí necesitamos mañana ver el volumen de que será bastante alto me imagino en base a los movimientos que ha habido porque iba poquito a poquito esto perdiendo interés otra vez y eso no mola eso no está bien entonces dependiendo del movimiento de hoy y hasta el final de la semana como terminemos de reaccionar así podremos decir oye pues mantengo yo como sabéis por lo menos como mínimo de momento hasta los 25 mil y pico mantengo esa parte que compré en otro movimiento y a partir de ahí pues ya iré tomando decisiones cada uno toma las suyas propias es decir analiza fórmate infórmate no hagas lo que hacen los demás haz lo que tienes que hacer tú porque la única persona que está delante de la gráfica eres tú nadie más bien dicho esto etéreo buen movimiento pero sin todavía pasar los máximos anteriores vale pero bueno el movimiento sigue siendo bueno vamos a ver si no se desgasta y es capaz de una vez por todas de intentar llegar a esa resistencia el total market ha cogido dinerito no es una barbaridad es un 1 y medio por ciento unos 60 está muy bien y la dominancia de bitcoin aunque ha intentado irse al alza pues bueno está teniendo ahora una doji roja esta vez si aguanta si no aguanta estas mantenidad están lateral completamente es muy sostenida pero esto ha dado pie a que algunas de las algo después se hayan comportado bastante bien fijaros por ejemplo como ha intentado tirar abajo cardano pero pues ha sido capaz de recuperarse y está haciendo la vela martillo verde bastante bastante bonita los leyes gates otro 33 por ciento al alza ya estamos en tres centavos de dólar hace dos o tres días estamos en uno ayer en dos hoy en tres hay amigos acabamos de triplicar el valor de todo lo que teníamos en la vida y créditos a ver que no es mucho porque somos probes pero es dinero gratis es dinero gratis copón mucha gente no entiende lo que es dinero gratis pues la briga y tú subes tus vídeos o ves vídeos y te pagan por eso tío qué coño más quieres y esto lleva años funcionando no es algo que sea nuevo entonces a ver nos pasa un poquito pues como puede pasar con la buscador de presets pues como están los pres a ver a ver porque es por curiosidad de tiempo hace 10 que no los veo donde están p pues un único por ciento alza 0 45 ya cuatro centavos y medio o sea que dinero gratis que te dan por buscar en vez de utilizar google bueno en definitiva buen día buen movimiento sobre todo porque consolida zonas en la parte negativa no tenemos nada que sea demasiado importante ni tampoco que sea demasiado sangrante decir todo lo que esté por debajo un 5 por ciento no es importante y solamente tenemos dos valores por encima pérdida del 5 por ciento y sin embargo en el lado positivo pues bueno tenemos y nj que vuelve otra o 16 por ciento vale ya estamos en una zona importante vale que marcamos recordar y la está pasando pero el objetivo estaba en 4.10 vale esta zona que tenemos aquí que es un punto de pivote bastante importante hidra 14% snx 11% alto muy bien un 10% tremendo el objetivo lo tendría en este punto de pivote la zona de 15 le falta un pelín hoy se va al siguiente bienvenidos ya no le vamos a decir que no es no os enfadéis si sube más y si sube más y tú te has salido pues te has salido ya está no pasa nada lo importante es haberte llevado sus centavos de dólar al bolsillo en la siguiente sacaremos más y poco a poco va sumando esto no es una carrera de dos días esto como ya muchos habéis entendido una carrera trimestral semestral anual file con 7% muy bien ya hizo su estamos en la zona que teníamos que pasar de eso todos estos soportes ahora le toca consolidar en la zona vamos a ver qué tal lo hace de momento lo está haciendo muy 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 bien store que de vez en cuando nos pega sorpresas está exactamente la misma situación que falco y no hay ninguna ningún cambio cadena 547 me encanta cadena y me gusta mucho ha hecho un primer toque a la zona que debe de pasar de resistencia va a intentar otra vez atacarla todavía tiene suficiente fuerza para poder hacerlo ave otra de las importantes igual la u cerrada consolidando por fuera de la línea de tendencia matic otro 5% muy bien la zona antigua de eso de resistencia que ahora el soporte está consolidando justo por encima de hecho un escalón perfecto técnicamente perfecto hasta que llegue a la siguiente zona que pueda tener resistencia que son 21 la línea roja que tengo marcada aquí y otra un punto de pivote que estaría aproximadamente en la zona de este pico que hizo aquí vale 133 aproximadamente vale 134 klv también phantom phantom otra que también muy muy querida por todas pues bueno ha pasado una zona súper importante se dirige a la pura zona de resistencia a punto de pivote antiguo en la zona de 0 60 guay o sea yo creo que sería un objetivo muy bueno para luego caer y venirse a soportarse aproximadamente en la zona de 0 45 y aquí bueno debería consolidar y bueno pues intentar ir a nuestra zona de resistencia importante fijaros cómo fue en este punto resistencias y soportes y soportes importantísimos vamos a estirar lo que hace bastante tiempo que no que no movemos esto pero como veis es que tienes muchas líneas pues sí pero son líneas que siguen funcionando y ahí siguen trabajando este lado vamos a quitar que ésta ya no son importantes en momentos muy antiguos pero la horizontal fijaros como es perfecta esta otra horizontal y con esos puntos de pivote también entonces no no desdeñe las líneas antiguas que son muy muy importantes que sí que una muchas veces una gráfica limpia las puedes volver a tirar pero si ya las tienes para qué vas a andar y andarte con líos en fin poco más que añadir cílica también mirar importante 4 42 otro otro valor importante en el mercado bueno pues a basar la zona de resistencia y se está soportando y consolidando por encima importantísimo movimiento así que bueno poco más que añadir parecía que iba a ser un día de bastante más sorpresas no ha habido demasiado movimiento había gente aburrida diciendo a ver si se mueve el sep 500 está un poquito más interesante ha metido un primer latigazo importante que le queda una hora para el cierre vamos a ver cómo termina de cerrar y sobre todo importante cómo se comporta de aquí al viernes porque tener en cuenta que hoy ha hablado paul esta noche se van a hacer muchas cosas mañana habrá muchas noticias en base a lo que ha dicho lo que ha hecho y lo que se tiene que tener en cuenta que es bien analizado por gente que sabe analizar no como nosotros que somos unos tringados y bueno pues tenemos noticias que quizás nosotros al escucharlo lo hemos pasado por alto aunque a mí me parece muy palomita en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chau chau